Amigos de Estilocracia, bienvenidos a su canal. Aquí van a aprender que el estilo no es algo con lo que se nace, sino algo que se aprende con el tiempo y en el camino. Querido estilócrata, Cliff & Company S.A. de C.B. es una empresa 100% mexicana y orgullosamente guanajuatense. Dueña de la marca ProCliff Protection, calzado ocupacional y de protección, normado, probado y certificado. Líder en el sector proveedor de calzado para el personal operativo y administrativo de empresas nacionales y transnacionales. Cuenta con 24 años de trayectoria, como empresa especializada en el diseño, fabricación, distribución y comercialización de este tipo de calzado. ProCliff cuenta con una amplia gama de modelos y diseños especializados en cada tipo de trabajo, los cuales conocerás a continuación. Eurotec. Las Eurotec cuentan con protección dieléctrico y protección puntera. El forro exterior viene en porcino 100% natural y el interior de malla Wintex transpirable. Tiene una puntera de protección de poliamida y su suela cuenta con una inyección directa de alta calidad. ProCap. Este modelo es muy parecido al primero, con protección dieléctrico y de poliamida. La suela cuenta con un nivel de protección del tipo 2 y 3, hechas con cuero de acabado Crazy Strong. La suela está hecha de poliuretano y cuenta con una puntera exterior Bumper System. Metal Free. Con una protección del tipo 1 y 2, las Metal Free cuentan con un sistema de fabricación de strobel pegado, con una suela de alta y baja densidad, protección dieléctrica y puntera de poliamida. Lo que la distingue es su horma antropométrica. ProFlex. El modelo ProFlex cuenta con un nivel de protección tipo 1. No es ideal para trabajos rudos. Hechas con cuero del tipo Strong Western, forro porcino 100% natural, puntera con casco termoplástico y suela de poliuretano. Ultra Pro. Con un tipo de protección tipo 2 y tipo 6, las Ultra Pro cuentan con suela ninja de hule, puntera de protección de acero epoxi, forro ventilado, horma triple E antropométrica. Algunos estilos vienen con protección metatarsal, así que son ideales para trabajos rudos. Eurocap. Este modelo cuenta con protección de poliamida dieléctrico. Cuenta con un soporte extra en los cordones para mejor ajuste. Con un nivel de protección tipo 1 y tipo 2. Están hechos de forro vacuno 100% natural con malla Dry Fresh en el interior para mantener tus pies secos. Su atributo especializado es la puntera exterior Bumper System. Y bien, amigo estilócrata, ¿ya habías escuchado de esta marca de botas? Dinos qué opinas. Déjanos tu comentario y comparte el video. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!